El Teatro Colón de Mar del Plata fue el lugar elegido para hacer el lanzamiento de la temporada artística de verano. En un acto donde estuvieron presentes la mayoría de las figuras que trabajarán en dicha ciudad durante la época estival, llamó la atención la ausencia de Fede Val quien, dirigirá a su madre Carmen Barbieri y su padre Santiago Val C. nuevamente juntos, un amor de revista. Enseguida comenzó a sonar fuerte un rumor acerca del motivo por el que Fede no estaba en el evento. Imagen de archivo. Carmen Barbieri y su hijo Fede Val. Foto. Martín Boneto. Carmen Barbieri dio un móvil desde el mismo Teatro Colón para los especialistas del show El Trece. En el ciclo que conducen Marcelo Polino y María del Cerro, no anduvieron con chiquitas. De frente, le preguntaron a Barbieri si era cierto el rumor según el cual su hijo había pegado el faltazo para evitar cruzarse con dos de sus exnovias, Laurita Fernández que condujo la ceremonia, y Barbie Vélez que estaba invitada por formar parte de Derechas, una comedia con comida, imagen de archivo. Lejos de admitir que esa era la razón, Carmen se despachó con una explicación que dejó a todos perplejos, Hoy vienen solamente las mujeres. Va a ser la presentación del espectáculo solo con las mujeres, en honor a ellas. No vienen ni Fede, ni Santiago, ni El Bicho, imagen de archivo. Fede Val trabajará en Mar del Plata en el verano, pero no fue al lanzamiento de la temporada. Foto Lucía Merle, sin embargo, los integrantes del programa no le creyeron, no se quiere cruzar con Barbie Vélez y con Laurita que va a estar conduciendo, le tiró Fernanda Iglesias. Pero Barbieri se mantuvo en la suya, es una decisión de la producción. Es en honor a las mujeres. Una revista respetando a la mujer. Es una directiva de producción. Mujeres encabezado la revista y que defienden el género, no te creo nada. Decís cosas con tus ironías. Para mí, Fede no se quiere cruzar, le contestó Janine a la torre. Muy molesta, Carmen Barbieri le retrucó, no me conoces nada, porque no soy de mentir. Newsletters Clarín luego, Carmen Barbieri, insistió con que la ausencia de los varones del elenco era una decisión de la producción. Entonces, la cruzó Silvina Escudero, Fede es de producción, le dijo. Me encanta las deducciones que sacan, remató Carmen, con ironía.